Música Hola gente de Youtube, estamos aquí con un nuevo video para el canal En esta ocasión les vengo a traer un juego que se ha hecho muy popular en las páginas de Youtube Que varios Youtubers han jugado, vamos a jugar por primera vez Slither.io O sea, este juego es como el agar.ido, nada más que estas ocasiones son como especies de serpientes, viburillas, no sé cómo decirse Es como el juego de la víbora creo, si una vez lo jugaron claro Bueno, mejor me callo y vamos a empezar el juego, mi primer dice el nickname, vamos a poner mi nickname Que para algunos tales pocos saben, siempre va a ser mis tres letras de mi nombre, mis primeras tres letras de mi nombre, Gen Ok, ya estamos empezando aquí y hay mucho lag, muchísimo lag, no creo, este, por lo menos, este, llegar a un top 10 Cuando se basa en el juego creo que tengo que tener mucho cuidado Y como era para, creo que para agandallarse a uno de los personajes, ah, con el espacio se corre a mi, corre a mi serpiente, vale, vale, vale Me gusta, me gusta, ala, que, ahhh, semejante monstruo, este debe ser el que esta en número uno, este debe ser el número uno Ahí llegué hasta la cola Aaaaaah Ok Puttas, quince puntos, na más, no vale madre Ah, mi color favorito, bueno, uno de mis color favoritos es el rojo, pero me gustaba más el azul, yo sería que hubiera un azul como, como este, a playa Ay, 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 su duerte Ya me lo me ataca, este serpiente de Francis Venga ya, hombre Ah! 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 jajaja, era mi oportunidad, 102 puntos, bueno, algo es algo. No quiero estar en el, bueno, por el momento no quiero estar en el top 10 porque, no, hombre, soy un, soy un manco, se podría decir, y por mínimo quiero que mi, que mi cosita está un poco grande, que mi cosita está un poco grande, que mi cosita está un poco grande, que mi cosita está un poco grande. Ahorita llevo 56 puntos en el top 10 están varios que creo que ya han jugado mucho este juego, ay, casi, casi me lo chingo, casi me lo chingo, te chingue, te chingue, te chingue, ahora sí, ahora sí, pero como, miñam, 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 que rico, que rico, que rico, que delicia, delicia, se supone que estoy jugando bien, pero, no sé, 2000 puntitos, ay, bueno, estamos detectado muy bien, y vamos también, ah, me gusta el barco, se ve así como si fuera una ilusión aquí, ay, 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 que no me encierre, que no me encierre, que no me encierre, que no me encierre, puta, 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 Me caga el puto lag, me caga su puta madre, me caga el puto lag, me caga su puta madre, MAMA madre, ay que madre, ay que madre, nadie se me acerca, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, me cortas la cabeza, lejos no la tareas ahí, ¿qué rico gusanito? Creo que me metí en la zona peligrosa, no, oh, oh, no, 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 no tareas mucho, no tareas mucho, si no puedo devorarme a alguien, por lo menos me agarro las que están ahí más sueltas. No, ahorita no quiero correr para allí, la de Colombia, no, Colombia, Ecuador, no, ya hasta se me olvidan los colores de los países, yo ahorita soy solo un pequeño, pequeña viburita, yo no me equivoco, hubo un video en YouTube de que había un truco como que para atraer a los más grandes y cuando se agarrasen la confianza como que ya, fuck ay, 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 cuidado, 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 cuidadito, que ahí va tu hermano, ahí va tu hermano, ahí va tu hermano, ahí va, esa es la víbora de, de, ¿cómo se llama?, de Alemania, bien, bien stalkeado, lo ando siguiendo como sin nave, sé que en cualquier momento me va a devorar esta madre. ¡Ay, ay! Zulizali Salamander, o sea, esta me comió alguien que es famoso, el que le gusta creo que a Natsu Dragon, igual que a mí, ahora soy un moco, soy un moco grande, que está comiéndose unas esferas luminosas, que es un alimento de vida, esto se me escapa, no, 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 ala, aquí quien mataron, es mi primera vez jugando flitter.io y al parecer vamos muy mal, estoy con esta laptop no puedo, me agarra chingos el lag, ya necesito una nueva laptop, en el momento número 8, esta alguien que llama, ésto se va descontrolado, ¡AH! AH! AAH! ¿Cómo hice esto?, ¡Cómo lo hice! aaa aaaaa practic creo que lhe dio una grande es una grande estaba tan feliz porquefind Дав� AH ah Ya, espero que ya, con mucho estrés, bueno, ya, lo dejo hasta aquí, espero que les haya gustado mucho este video, me estresé, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero, ya lo dejo hasta aquí, espero que te hagan un buen día, linda tarde, fabulosa noche, denle like a este video, ya no sé qué más decir, yo me despido, ya. Nada, nada, para la próxima prometo estar por lo menos un poco más alto de lo que hice esta vez, ¡Adiós! El típico traga espada, el típico traga espada, mira, lo disfruta, fondo, fondo. ¡Uuuh! ¡Hizo una reverencia con el... ¡Aaah!